Julio, ¿cómo te puedes describir? ¿Un jugador con mucha garra, con mucho temperamento? Un jugador con corazón, que deja todo en la cancha y más si es por la camiseta de Alianza. Se disfruta bastante hacer un gol en matute con la gente, es algo realmente hermoso. Tenía muchas ganas de gritar un gol con la camiseta de Alianza. Lo importante es que se lleve un matute y más, que los tres puntos se quedaron en el caso. Mi esposa me contó que un poco más y saltaba, no sé, salté, salté, salté demasiado. Era la euforia que tenía y bueno, la pude sacar. Y ahora tenemos que pensar en Aurich, es el lugar más cercano y tratar de traer los tres puntos.